Escuto cómo nuestros padres llegaron a este municipio a edificar, a construir, algunos con sus propias manos, una nueva oportunidad para sus familias. Sin embargo, hoy, tristemente, puedo decir que Catepec se ha convertido en un municipio olvidado por el actual gobierno de Morena, demolido social y estructuralmente, con calles destruidas, que creo que usted ya lo corroboró, donde impera la ley del más fuerte, sin un transporte digno, sin un transporte suficiente y muy costoso para las familias de Catepec. Como transportista de carga, estamos muy alarmados. Es conocido que estamos viviendo tiempos muy complicados por la falta de seguridad en las carreteras y la incapaz aplicación de la ley en la delincuencia. No hay mano dura para ellos. Los transportistas somos atacados por dos frentes. Primero, vivimos día a día con el tema de las extorsiones por parte del crimen organizado. Y tener que pagar el derecho de piso para poder circular por nuestras calles, por nuestras carreteras, de los diferentes estados de la República. Porque esto no solo sucede en Ecatepec. Las carreteras, como todos observamos en los medios de comunicación, son fuertemente armadas por sujetos que nos despojan de nuestros camiones, pero lamentablemente nuestros operadores son golpeados, sobajados y, en el peor de los casos, desaparecidos. Reitero, no hay autoridad alguna que pongan alto. En segundo frente, nos vemos preocupantes también por tener que pagar a las autoridades del gobierno por permitirnos circular en algunas ciudades del país, aún cumpliendo con todos los requisitos. Y es una lista incansable de requisitos que nos ponen los gobiernos para poder trabajar. Esto, claramente, se ve mermado en las utilidades de las empresas, pero peor aún, se ve mermado en los bolsillos de las familias, de nuestros empleados, y, por consiguiente, el nulo generación de empleos. Por lo anterior, requerimos un gobierno que se comprometa a brindar seguridad, que nos otorgue las garantías para seguir trabajando y poder generar empleos. Así, la certeza que al salir de nuestras casas, vamos a regresar sanos y salvos. Lamentablemente, también soy una ciudadana más. Que forma parte de las estadísticas negativas de este país. Algunas semanas atrás, fui víctima de un asalto. Cerca de su casa. Cerca de un parque. Sí, casi enfrente de mi domicilio. Pero, ¿quiénes no hemos pasado por eso? Fuimos interceptados por una pareja, hombre-mujer. Ya no se puede confiar en nadie. En donde nos agredieron física y verbalmente. Nos despojaron de nuestras pertenencias. Y digo mis pertenencias porque yo lo trabajé. Yo lo sudé. Me lo gané. ¿Y saben qué consuelo nos queda, candidata? Qué bueno que no te pasó más. Qué bueno que no te mataron. Las cosas materiales, como sea. Como sea cuando. Cuando vuelva a trabajar más. Cuando me permitan volver a trabajar más. Te embarga la desesperanza y el miedo. Leía en uno de sus videos hace poco que debemos de salir a la calle sin miedo. Yo quiero que usted nos garantice salir a la calle sin miedo. Con esa fortuna de volver a regresar a nuestras casas. Crecí en este municipio. Y como muchos de los que estamos aquí, todos los días pongo mi trabajo y mi esfuerzo para sacar adelante a mi familia y reconstruir nuestro entorno. Por ello, sociedad, necesitamos unir fuerzas, unir pensamientos, unirnos como sociedad y apoyar un cambio significativo. Creer que si llega a ser presidenta, no se olvidará de estos foros, de estas personas, de su país. Candidata, estamos con usted y confiamos en usted, pero requerimos que usted esté con nosotros. Gracias. Gracias. Escuchamos la participación de Yuridia García Rosales, de la Organización de Transportes Juárez Islas. Buenas tardes a cada uno de los que nos acompañan en esta conferencia. Bienvenida sea nuestra candidata Xochitl Galvez. ¡Presidenta! 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 Y yo les quiero darles una experiencia que viví y sé que con el apoyo de nosotros y cada uno de los que estamos acompañándola, la vamos a hacer ganar para llegar al triunfo. Mi caso fue que fui asaltada en el transporte público de regreso a mi domicilio, en el cual a los delincuentes no les importa con cuánto sacrificio nos ganamos nuestras pertenencias. Es por eso mismo que le pido de su apoyo para que nos ponga más seguridad dentro del transporte Porque no soy la única, creo que de los que estamos aquí, hemos sufrido y hemos pasado por esa delincuencia Es por eso que en nombre de la organización Juárez Isla, sumando expresiones Le pedimos de su apoyo para que el 2 de junio, que va a ser nuestra próxima presidenta del país de México Le pedimos que ponga más seguridad en el medio de transporte y en las vialidades Al mismo tiempo le pedimos también que sufrimos de escasez de aguas en el municipio de Catepec de Morelos Que pedimos que también nos apoye con las vialidades, ya que como se pudo notar, padecen de muchos baches Cosa que no se había visto en tres años atrás, desde hace cinco años Que están gobernando los de Morena, pues estamos padeciendo de muchas carencias Agradezco la participación. Gracias Escuchemos a César Eduardo Cortés López, líder transportista Fuentes Aragón Gracias, gracias Buenas tardes, candidata Me da mucho gusto poder estar frente a usted y poder abordar este tema tan importante Mi nombre es Eduardo Cortés, tengo veintinueve años Soy originario de este municipio de Catepec, donde miles de jóvenes diariamente tenemos que hacer uso del transporte público Para poder trasladarnos mayoritariamente hacia la Ciudad de México a estudiar o a trabajar En gran medida como consecuencia de la falta de empleos y de centros de estudio en este nuestro municipio Cuando cumplí quince años e ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria Número 3 Allí en Eduardo Molina, tuve que enfrentarme por primera vez a la experiencia nada agradable de vivir un asalto En aquella ocasión ocurrió en uno de sus camiones amarillos que corren por el río de los Remedios en la ruta de Catepec hacia Tlanepantla Un joven de 15 años al que dos sujetos se encañonan con dos pistolas, una en la frente y otra en la sien Y todo por el crimen de no tener más dinero que el de sus pasajes y un celular viejito que a ellos no les servía Desgraciadamente, ¿qué puede perder uno? Más que el dinero y el teléfono, no Me robaron la confianza, me robaron la tranquilidad Me daba miedo salir a la calle, ya no quería salir como Bob Esponja, bueno, ya no quería salir de su casa, así estaba yo Si lo anterior no fuera suficiente Si lo anterior no fuera suficiente Lo suficientemente traumático Los jóvenes tenemos que además consolarnos Pensando que al menos no nos fue tan mal Porque hay muchos otros que no pueden decir que nada más los encañonaron Puedo exponerle a usted los testimonios de amigos cercanos A quienes derivados de un asalto, a uno lo picaron en un brazo con una navaja A otra por resistirse al asalto, le dieron un balazo en un brazo Y otra quizá de las experiencias más traumáticas que tengo a mi alrededor de amistades cercanas Una joven, 19 años, aborda un taxi en las inmediaciones de la cabecera de este municipio Un taxi de esos típicos blancos sin rotular Y es violada no solamente por el taxista Sino por otros dos sujetos, sus cómplices Que ya le esperaban en un sitio alejado Donde iban a cometer su delito Sin duda alguna le destrozaron la vida Una chica alegre, estudiosa Y que sin duda sería una gran abogada Desgraciadamente tuvo que dejar incluso la escuela Con qué tranquilidad, con qué paz Iba a volver a salir a la calle, candidata Por ello, quiero pedirle que en sus propuestas Tome en cuenta los siguientes puntos Voy a tratar de ser lo más concreto posible, candidata Uno, que haya cámaras en el transporte público Si las unidades no cuentan con ellas Entonces que se saquen de circulación Esto no solamente es para proteger a los usuarios Sino también a los propios choferes Dos, colocar cámaras iluminarias en los sitios y paraderos de transporte público Para garantizar mayor seguridad a las y los usuarios Porque también en los paraderos se cometen atracos Tres, que se retiren inmediatamente de circulación Todos los taxis blancos Que no solo no están rotulados Sino que no traen placas Traen los vidrios polarizados Y además están en mal estado Porque en muchos de estos vehículos, candidata Se comete el mayor número de delitos En nuestro municipio y en el Valle de México Cuatro Ya basta de grupos de choque Conformados por transportistas Ya basta que los choferes anden armados Y tengan la arrogancia de agredir en solitario O peor aún en montón A ciudadanos y autoridades Su comportamiento propio de criminales Es un riesgo para la sociedad Candidata, hace dos meses en esta misma colonia Uno de esos grupos Destrozaron dos vehículos particulares Nada más porque a uno de los integrantes De este grupo de choque No le caía mal Le caía bien uno de los dueños Y lo peor no es que cometan sus barbaridades, candidata Lo peor es que las cometen A placer de la policía municipal de Catepec Que no les pone un alto Cinco Candidata, hacer más metro que conecte A la zona metropolitana del Valle de México Con la capital del país Pues la principal fuente de empleos Y centros de estudio desgraciadamente se encuentran allá Y mientras esos empleos y estas escuelas No estén aquí, en nuestro municipio No tendremos más remedio que irnos hacia allá Candidata, no me atrevo a pedirle eso a la otra candidata Porque ese metro necesitamos que no se nos caiga El metro que se haga Que se haga bien Candidata Quiero despedirme No sin antes agradecer esta oportunidad La verdad es que nunca había podido dirigirme A ningún candidato presidencial Y lo más probable es que no vuelva a tener esta oportunidad Pero quiero que sepa Que confío en usted, candidata Porque me parece una persona auténtica Real De carne y hueso Alguien que es como nosotros Que está a nuestro alcance Que no está en un pedestal Ojalá Que estas vivencias Y estas propuestas No las echen saco roto Ojalá las tomen cuenta Y nos tomen cuenta A las y los jóvenes Que somos quienes principalmente Padecemos la inseguridad En el transporte público Cuente con nosotros Y con nuestro esfuerzo Para que este 2 de junio Gane la presidencia de la república ¡Vamos con todo! A continuación escucharemos La participación De tres especialistas Cedemos la palabra A Bernardo León Olea Politólogo Y abogado activista Por la libertad Y acceso a la justicia Bueno, primero Xochitl Muchas gracias Por la invitación A estar aquí Gracias a todos Por escucharme Voy a tratar de ser bien rápido Dos, tres horas Listo Ya terminamos No, no es cierto Bien rápido Miren Lo primero Que hay que decir Es que No puede haber Una política De seguridad Y justicia Si no hay un requisito Democrático En el autoritarismo Violando las leyes No va a haber Seguridad Y justicia Nunca Eso es lo primero Que tenemos que tener Impecablemente claro Lo segundo Lo segundo Que es muy importante Es que necesitamos Un poder judicial Rabiosamente independiente La mejor garantía De nuestras libertades Y de nuestro bienestar Es que haya un poder judicial Muy independiente Que no se someta A ningún otro poder Y número tres Y número tres Que haya una coordinación Muy buena Entre policías Y fiscalías ¿Quieres darle a la siguiente? Miren Lo primero A lo mejor ahí no se ve muy bien Pero quería platicarles Y aquí enfrente de Xochit De esta anécdota En Estados Unidos En los setentas Y los ochentas Tuvieron un problema De seguridad Muy grande Llegaron a tener Los índices de homicidios Que nosotros tuvimos A nivel nacional Y de repente Implementaron ciertas políticas Y lograron Cambiar esa Bajaron los homicidios En cuatro años Setenta y cuatro por ciento Y apareció esa revista Que se ve ahí En la orillita Que lo que dice ahí Es finalmente Estamos ganando La guerra contra el crimen Y no pusieron Al director del FBI Ni pusieron Al director De la policía Pusieron al director De la policía municipal Ese estaba ahí Entonces Lo que nosotros Estamos diciendo Es la clave Para la seguridad Es tener Buenas policías Municipales Buenas policías No solo policías Municipales Dale a la que sigue Miren El problema El problema Rápidamente Es lo que ven ahí Lo que ven en rojo Son los millones De delitos Que se han cometido En los últimos once años Desde Once Diez Treinta millones De delitos Ahora Veintiséis millones De delitos Lo que ven en verde Son los delitos Que se denunciaron Un millón De treinta millones Un millón Un millón y medio Y lo que ven en blanco Ahí Chiquititito Minúsculo Son los que llegaron A un tribunal Punto cuatro por ciento O sea Lo que estamos Enfrentando Y lo que tenemos Que luchar Es contra la impunidad Porque no hay Mejor incentivo Para cometer delitos Pues que Cometas un delito Y no te pase nada ¿No? Si no te pasa nada Pues cometes un delito Pero también Tu compadre dice Oye Cometiste un delito Te gastaste una lana Y no te pasó nada Pues yo también le entro Entonces es una espiral Que va creciendo Y más gente Se mete al crimen Y cada vez Comete delitos Más graves Porque véanlo Son cifras oficiales ¿No? Adelante Dale a la que sigue rápido Miren Eso que ven ahí No se ve muy bien Pero Lo que ven en esa pirámide Es que de los Trecientos cincuenta Millones de delitos Trecientos cincuenta Millones de delitos Que se han cometido En México En los últimos Once años Acumulados La abrumadora mayoría Noventa y cuatro millones Son robo En transporte público De pasajeros Y robo a transeúnti Es la La que está hasta abajo Y así se va Hacia arriba Entonces Nuestro problema Es que estamos Abandonados En la calle Y los que nos pueden Dar esa seguridad Son las policías Municipales Y los ministerios Públicos locales Si no atendemos La parte de abajo Como dicen en mi rancho Cuantimenos Los delitos más graves ¿No? Dale rápidamente Y lo que ven ahí Tampoco se ve muy bien Pero aprovechando el viaje Es Todas las gentes Que dicen Que ha crecido La venta de drogas Cerca de sus hogares O sea Empezamos con un Treinta por ciento Y ya vamos Casi con un Cuarenta por ciento De gente Que dice Que cerca de su casa Se vende droga Otra vez ¿Quién atiende eso? Dale a la que sigue Rápidamente Entonces Miren El crimen En México No es una fuerza De la naturaleza No es como un terremoto Que va a llegar Y que no sabemos Qué hacer No El crimen Lo comete Gente Personas Y les voy a decir En ciento treinta millones De personas Que hay en México Tenemos Menos De cuatrocientos mil Criminales Hace poco Calcularon Que en el crimen Organizado Eran ciento ochenta mil En un país De ciento treinta y dos Millones de personas ¿Cómo es posible Que una minoría Tan minoría Nos tenga De rodillas Atemorizados Porque pensamos Que podemos ser Víctimas de un delito En cualquier momento Estas Trescientas O cuatrocientas mil Personas Las conocemos Sabemos Quienes son El Pitirijas El Tuercas El Brandon La Carly El Brian ¿Sí o no? Yo he estado Trabajando aquí En este municipio Y se los puedo decir Todas esas personas Pueden llegar A Son impunes Aquí Aquí en el Estado De México Dos millones De víctimas Anuales De robo En transporte Público De pasajeros ¿Saben por cuánta Gente? Por diez mil Personas Eso es todo Y no los podemos Agarrar Aunque sabemos Quienes son Tenemos sus Credenciales De elector De elector Diez mil Porque Hacen cincuenta O sesenta O setenta Robos al año De repente Llega una banda Se mete a un Transporte público Donde hay cuarenta Donde hay cuarenta Personas O treinta Personas O ocho Personas Y a toda la roba De una sola vez Y así cinco veces Al día Todas esas víctimas Saben quién es ese Fulano A veces es su vecino Pero Dale a la que sigue Resulta Que no denunciamos Y no denunciamos Porque nuestro sistema Es malísimo Nos obligan A ir a una agencia Del ministerio público A la que no queremos ir Por obvias razones En vez de que la policía Venga con nosotros A donde nosotros queramos Y nos reciba la denuncia En México hay Trescientos setenta y cinco mil Policías municipales Y estatales O sea Si nosotros Pensamos en el número De delincuentes que hay Vean la suma Somos muchísimos más Tenemos más policías Más ministerios públicos Tenemos más todo Pero no los usamos Porque el noventa por ciento De la gente No denuncia Porque no quiere ir A una agencia Del ministerio público Lo primero Que necesitamos hacer Es capacitar A la policía municipal Que es la más cercana Para que reciba Denuncias En el lugar de los hechos O donde la víctima quiera Número uno Número dos Que puedan investigar Los delitos Que se quite esa absurda Restricción constitucional Para que las policías No puedan libremente Investigar Eso es Fundamental Y número tres Miren También los ministerios públicos Están abandonados A veces te piden dinero Por papel Para poder Darte la carpeta Entonces Necesitamos Fortalecer al ministerio público Para hacer algo Muy importante Que deje de investigar Los delitos Quien tiene que investigar Es la policía Que está cerca Del problema Que conoce Dónde están los delincuentes Y que también Conoce a las víctimas Y que los ministerios públicos Litiguen Y ganen los juicios No como ahorita Que pierden todo Número uno Y número dos A nivel federal Poder tener También Esa policía Investigadora Y esos ministerios públicos Que puedan Y por los delitos Que las policías locales No pueden ir Eso sí se puede Es viable Y tenemos con que hacerlo Dale a la siguiente Miren Para que no se asusten Esas gráficas Que ven ahí Perdón que no se ve muy bien Esas gráficas Lo que ven Es la confianza Que hay en las policías Municipales y estatales Todo mundo piensa Que nadie confía en ellas Falso Ahí está la prueba Hace once años Solo treinta por ciento De la gente Confiaba en sus policías Ahorita casi el sesenta por ciento De la gente Confía en sus policías Locales Que además La tienen más difícil Porque ellos Están cada día En la calle Hay otras policías Que todo mundo Confía en ellas Pero que jamás las ves Estas Se tienen que ganar La confianza En el día a día Adelante Y miren En los ministerios públicos Y en los jueces Es la misma historia ¿Qué pasaría si estas policías En vez de tenerlas abandonadas Las tuviéramos Bien pagadas Bien capacitadas Y con facultades Para hacer su trabajo? ¿Cómo cambiaría? Sobre todo Si la base de la pirámide No son los más graves delitos Son los delitos Que nos afectan a todo Como robo En transporte público Pasajero Por ejemplo Dale a la que sigue Ya voy a terminar Eso que ven ahí Eso que ven ahí Es el dinero Miren Lo que ven en esa gráfica Es que Les daban Dos mil Tres mil millones De pesos A los policías De todo el país Llegó Llegó un punto muy alto En dos mil diecisiete Que les dieron Cinco mil millones Pero luego En dos mil Veintiuno Y dos mil Veintidós Les dieron Cero pesos Cero centros O sea En plena crisis De inseguridad Ni un veinte Para los policías Y ahora Les dieron su Así como su Para que no digan Mil millones Lo que necesitamos Dale a la que sigue Lo que necesitamos es Que haya una buena Carrera policial Que no esté basada En este sistema Jerárquico Que anula la carrera Y que pone a los policías Muy vulnerables Sino una carrera policial Donde puedan Tener Una buena vida No solo es un buen sueldo De reclutamiento Es un buen sueldo Para toda tu vida Y que tengas Ciertos incrementos Para que te retires Dignamente Y entonces los policías No sean gente Que tenga que Tener setenta años Y tratar de seguir En el servicio Sin que realmente Sea muy eficiente Su trabajo Porque Pues si se salen de ahí Se mueren de hambre Adelante Entonces Si nosotros Les damos El uno por ciento De la recaudación Federal participable O sea Veinte mil millones De pesos Podemos tener Las mejores policías Municipales Del mundo Policías municipales Que van a hacer Trabajo de proximidad Que van a recibir Denuncias En vez de ir A las agencias Del ministerio público Cosa que tiene que cerrar Ya para siempre Ya está Hiper demostrado Que eso no sirve Porque el noventa por ciento De las víctimas No quieren Denunciar el delito Prefieren tragárselo Que ir a una agencia Del MP Entonces que vaya Un policía Entrenado En atención A víctimas Para que te reciba La denuncia Y acabemos Con la famosa Cifra negra Dos Que se investiguen Los delitos Que no tengas Que hacer Todo el trámite Para que un MP Te reciba Haga Ratifiques Luego le dé A la policía Municipal A la policía Judicial Un montón De oficios Para que haya Diligencias Y nada más Hagan unas carpetas De investigación De este tamaño Que nunca concluye Del cien por ciento De los delitos Que se denuncian Que si se denuncian Menos de uno Llega a sentencia Condenatoria Eso tiene que cambiar La buena noticia Es que lo podemos cambiar Tenemos todo Tenemos policías Tenemos MPs Tenemos jueces Tenemos un prerequisito Democrático Que hay que defender Si eso hacemos Vean los números No los estoy inventando Hay más policías Más MPs Más jueces Más guardias Tenemos más todo Para ganar esta batalla Pero hay que cambiar El sistema Y si este sistema No cambia Pues Vamos a seguir lo mismo No es No solo meter más lana Es cambiar El sistema De seguridad Y justicia Que tenemos Y me gustaría Decirles algo Gracias Solchit Por escucharme Miren La inseguridad Y la criminalidad No son una fatalidad Con la que tengamos Que vivir Los mexicanos Ha habido Muchas etapas De nuestra historia Que hemos sido Un país seguro Que la gente Salía a la calle Que los niños No tenían problema Los adolescentes Iban de fiesta Etcétera Si se puede Podemos tener Un transporte público Seguro Pero si tenemos Policías Que les tenemos Prohibido En la práctica Recibir denuncias Investigar Pues pueden tener En frente de ellos A un criminal O ustedes Lo pueden tener En frente de ustedes Y no pueden hacer nada Si no lo agarran En el infraganti Eso pasa Podemos tener Buenos ministerios Públicos Pero si no los dejan Litigar los asuntos En los tribunales Y los tienen Recibiendo denuncias Cuando pueden No Pues no va a pasar nada O sea Lo que les quiero decir Es que Tenemos un problema Porque el diseño Del sistema de justicia Está mal hecho Y lo que tenemos Que hacer es Cambiarlo Porque toda la fuerza De De la policía Los tenemos De espantapájaros Con uniforme En la hipótesis De que su presencia En la calle Va a inhibir el delito Eso no va a pasar No va a pasar Lo que va a pasar Es que si ubicamos A esos criminales Y con facultades legales Vamos por ellos Y los procesamos Y los sacamos De circulación Como dicen Muerto el perro Se acabó la rabia Muchas gracias A continuación Escuchemos A María Elena Morera Mitre Presidenta de la Fundación Causa en Común ASI Bueno pues Gracias Muy buenas tardes A todas y a todos La verdad Estoy muy feliz De estar esta tarde Aquí en Acatepec Nosotros tuvimos Hace un tiempo Un proyecto En Causa en Común Que lo queríamos hacer En Acatepec Y no lo pudimos hacer Por un problema Grave De crimen Organizado En el municipio Queríamos hacer Una casa de justicia Ojalá Llegue un momento En que la podamos hacer Xochitl Gracias Por la invitación Gracias por la invitación A escucharnos Y si les quiero dejar Aquí Un testimonio Conozco a Xochitl Desde hace muchos años En Causa en Común Nos reunimos Con todos los candidatos De todos los partidos Que nos inviten Y Xochitl Siempre Nos ha invitado A participar con ella Y me parece Que lo que tiene Importante A diferencia De muchos otros políticos Es que una vez Que llega a los lugares Sigue escuchando ¿No? Creo que eso Es digno de mencionarse Miren Siguiendo un poco Lo que ya nos contaba Bernardo Les quiero decir Sobre La importancia De la policía De la policía municipal ¿No? En seguridad Podemos hacer Muchas cosas Lo que No podemos dejar De tener Es una policía Y necesitamos Una coordinación Entre policías Municipales Estatales Y federales ¿Qué nos ¿Quién nos da Esa coordinación? Bueno Pues nos la tiene que dar Lo que dice la ley La ley del sistema Nacional de seguridad Pública Dice Que se tienen Tienen que coordinar Los tres niveles De gobierno Para poder tener Policías Formadas Capacitadas Con buenos sueldos Con buenos Con buenos sistemas De salud Con buenas prestaciones Eso dice la ley Pero ¿Qué pasa? Que los estados Y los municipios No lo hacen Y bueno A la federación Se le ocurrió Borrar a la policía federal Que por cierto Nos dijeron Que porque era Súper corrupta Pero nunca nos Demostraron los datos Entonces Si se puede hacer Porque ya está En la ley Por supuesto Estoy de acuerdo Con lo que decía Bernardo Que hay muchas cosas Que tenemos que cambiar Pero aunque no Cambien las cosas De lo inmediato La policía municipal Tiene sus funciones Que debe de cumplir Y que son Prevenir el delito Tiene que Mantener el orden Al nivel del municipio Tiene que iniciar Tiene que presentar A los presuntos culpables Ante el ministerio público Tiene que presentar A los infractores Ante el juez cívico Y entonces Pues ahí lo tenemos ¿Por qué no se hace? No, porque tenemos policías Muy mal preparadas Porque algo que Se dejó de hacer Si bien no era perfecto Pero se dejó de hacer Es impulsar Desde el gobierno federal Porque eso sí le toca A la candidata Si llega a ser presidenta Impulsar ¡Presidente! 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 Entonces a ella Le toca impulsar Que se haga La coordinación Pero también Le toca impulsar Que se den Los recursos suficientes Para las policías Estatales y municipales Le toca también Al gobierno federal Fiscalizar Todos esos recursos Y que no se los Yo roben O que no los lleven A cosas que no tienen Que ver con seguridad ¿Y cómo podríamos Hacerle para realmente Fortalecer a las policías Municipales y estatales? Porque llevamos Veinte años Queriéndolas fortalecer Y no terminamos De fortalecerlas Nosotros estamos Proponiendo Desde Causa en Común Que se haga Un sistema nacional De policía Que sea el que se encargue Desde el reclutamiento Pasar los controles Profesionalizar A los policías Hasta que vestiditos Los manden A los municipios Y a los estados ¿Por qué? Porque por más esfuerzos Que se han hecho No se ha logrado Capacitar a la policía ¿No? Tenemos Además Que sacarla Del tema De 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 Política Xochitl O sea Es increíble Que van y vienen Presidentes Municipales Y ponen A su cuate En la policía Como si fuera El puesto Que no importara No, no es así Claro que importa Quién va a ser El director De la policía Municipal Importa quién va a ser El policía estatal Y otra cosa Y otra cosa muy importante Cómo participamos Los ciudadanos En realmente Apoyar A nuestras policías Y que nuestras policías Nos apoyen Hay ejercicios Súper interesantes En el país Que se pueden recuperar De cómo Hemos logrado Que los policías Y los ciudadanos Hagan proyectos En conjunto En lugar de pelearse Cómo hemos logrado Que los policías Se comprometan A las demandas Que les están diciendo Los ciudadanos En mesas Donde se sientan Discuten Se comprometen Y al siguiente mes Resuelven Y tenemos Los ejercicios Documentados Que con mucho Gusto Te los Te los hago llegar Xochitl Y por supuesto Cuando tengan Candidato Este A la presidencia Municipal También Y un tema Que me parece Vital Es el tema De los recursos Si con transparencia Si candelarizados Si también Este Para Para proyectos Específicos Pero tienen que ser Suficientes Porque miren A quien ustedes Le quieren apostar Ahí les van los números En 2022 La Guardia Nacional Con 120 mil Elementos Puso Ante el Ministerio Público A 2600 Personas Esto quiere decir Que cada 55 Guardias Nacionales Fueron capaces De poner a una Persona Ante el Ministerio Público Si ustedes Eso lo comparan Con policías Estatales La policía Estatal Por lo menos Pone por cada Elemento Que tiene A una Persona Ante el Ministerio Público Entonces Tenemos una Guardia Nacional Que es completamente Inoperante Porque ni está La estructura Para que opere Ni tampoco La están preparando Como policía O sea Nos están viendo La cara Con un presupuesto De 71 mil Millones Para 70 mil Perdón Para la Guardia Nacional Cuando las policías Municipales Y estatales Lo que les dan Son migajas No Así no se puede Tenemos que exigir Al gobierno Federal Que sea un presupuesto Que requieren Las policías De nuestro país Tenemos que exigir Y eso si lo tienen Muy bien Las fuerzas armadas Las prestaciones Para nuestros Policías Mientras nuestros Policías municipales Y estatales En muchos lugares No tienen ninguna Prestación O las prestaciones Son de risa Y se los podemos Demostrar Las fuerzas armadas Tienen Sus elementos Derecho a vivienda Tienen derecho A que sus hijos Estudien en la escuela Que quieran Tienen derecho A salud ¿No? Que ya muchos De nosotros Ni ese derecho Tenemos Entonces Necesitamos Eso mismo Para nuestros Policías Y policías Policías Mujeres Y hombres Les podría Seguir hablando De muchas otras Cosas más Que se necesitan Pero me las voy A ahorrar Porque a Xochitl Si ya le dimos Todas nuestras propuestas Igual que a A este A todos los candidatos Que nos las piden Y con todos Podemos dialogar Si nos lo piden Pero solamente Quisiera Hacer Una Una última Mención Que es la justicia Cívica Que le toca Al municipio Y que no consiste En mandar A los infractores Ante un juez Para que les tomen Una foto Y los manden A su casa O les cobren Una multita Eso no es Justicia cívica Tenemos que Fortalecer La justicia cívica Que consiste En que si Llega la policía Y lleva A los chavitos Que están echando Desmadre en la calle Ante un juez cívico Pero el juez cívico Es capaz De ver Como en un primer En un primer mapa Si los chavos Tienen un problema Familiar Si tienen problemas Psicológicos Si ya han estado Confrontados Con la ley Y a partir de eso Entonces Si Poner Que es lo que van a hacer Si tienen que hacer Un servicio social Si tienen que ir al psicólogo Si los que tienen que ir al psicólogo Son los papás Que generalmente así es Entonces Tenemos que ver Realmente Que les pasa A estos chavos Si todos esos muchachos Que llegan A un juez cívico Realmente Fueran atendidos Yo les aseguro Que en México Se cometerían Mucho menos delitos Y tendríamos Mucho menos jóvenes Metidos En la criminalidad Organizada Destrozando sus vidas Y al final Muertos Entonces Por último Porque me quedan Ocho segunditos Les digo Que la esperanza Tenemos que volver A recuperar la esperanza Pero no como Una palabra hueca Sino Como la plausibilidad De lo posible No lo que pueda ser probable Que es muy distinto Lo que es posible Es que podamos visualizar Que queremos Un México en paz Pero eso Llevarlo a la práctica Con nuestras acciones Exigiéndole a la autoridad Y también participando Y también participando con ellos Muchas gracias ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuchemos ahora A Francisco Rivas Presidente de la Red Nacional De Observatorios De Seguridad Querida Xochitl Quiero empezar Haciendo Pues un diagnóstico De cómo estamos Y con datos oficiales Esto no me lo estoy sacando Yo de la manga No es mi punto de vista Son los números Del gobierno Este sexenio Terminará con casi 200 mil Víctimas De homicidio doloso Y si no llega A las 200 mil Va a ser Por algunos motivos Primero porque Este es un sexenio Más corto De dos meses Entonces eso Lo salva De no llegar A los 200 mil Segundo Porque no están Registrando a todos Los muertos Los están mandando A otras categorías Delictivas Tercero Porque no están Registrando A las víctimas Que encuentran En las fosas clandestinas Si estuvieran Registrando A todas las víctimas De homicidio doloso Y a todas las personas Que encuentran En las fosas clandestinas Es muy probable Que ya habiéramos Alcanzado Las 250 mil Víctimas de homicidio A esto Hay que sumarle Por lo menos 110 mil Personas desaparecidas De las cuales Este sexenio Cerrará Con por lo menos 50 mil Y de nuevo Ahí también Te puedo decir Es Son solo 50 mil Porque no están Registrando A todas las víctimas Que van y denuncian Nosotros estamos Acompañando En el área De atención A víctimas A muchas personas A denunciar Porque no la reciben Yo hace unos días Recibí Un chat De una mujer Que después De siete días Estando en la fiscalía Y que no le recibían En la fiscalía De San Luis Potosí Y que no le recibían La denuncia Finalmente Tuvimos que Trasladarnos Al estado Para que La recibieran Para obligar A la fiscalía A que le diera Una carpeta De investigación No se hizo Absolutamente Nada Y hace unos días Me escribió Diciéndome Ya encontraron Un cacho De mi hijo Esa es La frase De una madre Que hizo el trabajo Que una fiscalía No está haciendo Va a ser el sexenio Con la mayor cantidad De feminicidios De extorsiones De delitos Que atentan Contra la vida De delitos Que atentan Contra la libertad De delitos Que afectan A las familias Es decir Violaciones Violencia familiar Trata de personas Narcomenudeo Fraudes Robo a transporte De carga Y violaciones A derechos humanos Y esto Son los datos Oficiales El secuestro No va a parecer Como uno de los delitos Con mayor tasa Por un motivo Porque tampoco Lo están registrando Cada mes Desaparecen Centenares de personas Que son secuestradas Y que solo Cuando pagan El rescate Las liberan Pero son invisibles Porque son Principalmente Migrantes Porque hoy El secuestro Es mucho más conveniente Hacer un secuestro De pocos miles De pesos Pero hacer Cien Doscientos Trescientos Respecto a secuestrar A un empresario Y que Pues finalmente La autoridad Si se ponga a buscarlo Porque es alguien Relevante Para Que tienen los contactos Para hacer valer su voz ¿Por qué llegamos aquí? Pues ya escuchamos Una parte Porque las policías Están colapsadas Porque La procuraduría Está colapsada Pero quiero empezar Diciéndoles esto Desde el día Uno En el observatorio Les dijimos Que no había Estrategia de seguridad Y no la hay Hay una frase Que es una frase Que suena bien Pero que no significa nada Abrazos No balazos Hoy tenemos Muchos balazos Y no sé cuántos abrazos Pero aparte Y este es el video Que les estamos pasando En el observatorio Nos dimos la tarea De estudiar ¿Qué está pasando Con el gasto? Eso que nos están hablando Y por cada Diez pesos Que teníamos En dos mil dieciocho Hoy tenemos Ocho Para el gasto En seguridad Pero de esos ocho Tres se han ido A obras No a la policía No a las fiscalías De hecho Uno de los casos Más emblemáticos Es el de las policías Municipales Por cuarto año consecutivo No hay un peso Para fortalecer Las policías municipales No nos debe sorprender Que no tengan gasolina Que una entidad Como Colima Tenga trece patrullas Funcionando Para toda una entidad Que como decía Justamente Bernardo Y María Elena Te piden dinero Para poder imprimir Una denuncia Para que Fiscalías En donde nos han pedido Que les donemos sillas Porque no tienen Los ministerios públicos Donde sentarse Donde no hay internet Donde todavía La información Se la mandan En papel O en USB Y si se pierde Pues hoy que pena Esa es la realidad Del país En el que estamos viviendo Y si hay una solución Y esto es importante Decirlo Si hay una solución Pero la solución Está en una inversión Y una inversión Con conciencia Al año Nosotros Destinamos Aproximadamente 380 mil millones De pesos A las aportaciones Federales Pero necesitamos Por lo menos 225 mil millones De pesos Más Que es lo que nos ha costado El AIFA En tres En tres años O que es Mucho menos De lo que nos ha costado Pemex O que es Mucho menos De lo que nos costó Cancelar el aeropuerto De Texcoco Si hay dinero El tema es que Hay que gastarlo Y hay que gastarlo Bien Tú hiciste propuestas Puntuales Y estoy de acuerdo Con todas ellas Necesitamos fortalecer A la Guardia Nacional A la fecha La Guardia Nacional No tiene un programa Rector de profesionalización No sabemos Cuántos han pasado Un control de confianza No sabemos Cuántos han tomado Un curso Pero si se meten A la página Verán Que a lo máximo Han tomado Veinte horas De curso Policía Federal Y María Elena No me dejará mentir Tenía catorce meses De formación Contra pocas horas Que tienen Nuestros Guardias Nacionales Por eso chocan A cada rato Las carreteras Porque no saben Ni manejar Claro que Se caen Todas las detenciones Y entonces Cuando llegan Al Ministerio Público Hay que soltar A los delincuentes Porque no saben Qué hacer No tienen una guía Es importante Crecerla Pero antes de crecerla Necesitamos Que sea una institución Que funcione Necesitamos sacar Al ejército De las calles No ha servido Hoy tenemos A cuatrocientos mil Cuerpos federales En las calles Y estamos Peor que nunca Porque su liderazgo No es un liderazgo Centrado en el bienestar De la comunidad Es otra cosa Y hay Muchísimos Que son Excelentes Pero pues No tienen guía Los programas Sociales Que son Importantísimos Tienen que ser Rediseñados Porque Hoy Ha crecido El número De jóvenes Que se incorporan A la delincuencia Común Y organizada Porque Jóvenes Huevoneando El futuro Lamentablemente Ha producido Deserción Escolar Ha producido Un aumento En el consumo De alcohol Y drogas Y ello Es lo que hace Que luego Las personas Tengamos el problema En la calle Para atender El tema De seguridad Necesitamos También ver Cambios Estructurales Y los ciudadanos Tenemos que aportar Lo nuestro Si queremos Un transporte Público Seguro Necesitamos Poner orden En el transporte Público Y acabar Con las mafias Que controlan El transporte Público ¿Para qué? Para que entonces ¿Por qué no hay Robos en el metro Y en el metrobús Con violencia? Si los hay sin violencia Muchísimos Pero con violencia Porque imagínate Robar a alguien Tener que subir Dos pisos Pasar torniquetes Y salir Pues es imposible Pero si es posible Parar a un microbus Meterse Y asaltar A todos los que están ahí Y a veces Hasta matarlos México Si ha logrado Reducir delitos Y hay casos De éxito Bien puntuales La Laguna Baja California Sur En su momento Tijuana Y Chihuahua Tiene esa disposición Y yo agradezco Que el Frente Nos haya buscado Para darle recomendaciones Y debo decir Así como María Elena Nosotros se las damos A quien nos busque Lamentablemente Nada más nos ha buscado El Frente Entonces eso Habla bien del Frente Quiero concluir Diciéndote que Precisamente Esos casos de éxito Tienen un elemento En común La corresponsabilidad Había Una corresponsabilidad Que bajaba Desde lo federal Hasta lo local Fortaleciendo Lo local Si es posible Mejorar Los ministerios públicos Si es posible Mejorar Las policías Pero tiene que haber Liderazgo Y tiene que haber Una inversión seria Y donde los ciudadanos Tuvimos la posibilidad De participar Si los ciudadanos Ninguna de esos casos De éxito Que son mexicanos Que son casos reales Hubiera logrado Gracias por sumar A tres A cinco A seis A muchos ciudadanos Para que te podamos decir Qué es lo que vivimos Porque hoy estamos Peor que nunca Pero sí podemos Salir de este atolladero Gracias a un buen liderazgo Y a un buen programa De gobierno Muchas gracias Xochitl A continuación Escuchemos atentos El mensaje De la candidata A la presidencia De la república Ingeniero Xochitl Galvis Ruiz Muchas gracias Muchas gracias Amigas Amigas y amigos De Catepec Estoy aquí Porque me queda claro Que es uno de los lugares Más violentos Para vivir No tengo duda Esto va a cambiar sexenio Han asesinado A más de sesenta mil De muchísimas De muchísimas presidencia me decía un periodista ¿tenías miedo? No, no tenía miedo tenía dolor tenía dolor de haber escuchado esta familia que por cierto subía el video cuidando a la familia porque en esa familia asesinaron a tres de sus integrantes jóvenes todos, uno quedó prácticamente en silla de ruedas porque ya no volvió a caminar es una sola familia de Fresnillo a la que visité y el drama era tremendo entonces nosotros si estamos dispuestos a asumir que el tema más importante en este momento del país es la seguridad pública no hay otro más importante hay muchos, pero cuando no se cuida el valor de la vida tenemos un grave problema y lo primero que le quiero decir a todos ustedes es que yo como presidenta me voy a ser responsable de su seguridad no le voy a echar no le voy a echar la culpa a Felipe Calderón todo el tiempo el equipo de Claudia la propia Claudia toda la culpa la tiene Felipe Calderón ¿para qué querían llegar al gobierno? si iban a echar culpas y no iban a asumir la responsabilidad en sus manos ¡Presidema! 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 el tema número uno es que vamos a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado o sea para eso tenemos el poder obviamente todo el mundo dice la guerra de Calderón no, no no es ni la guerra de Calderón ni son los abrazos de Andrés Manuel López Obrador vamos a actuar con la ley y con la inteligencia con la tecnología y ahorita les voy a decir cuáles son los puntos obviamente vamos a recuperar de entrada la vocación de las fuerzas armadas las fuerzas armadas no pueden estar administrando parques públicos como en Mérida, Yucatán no pueden estar bacheando carreteras no pueden estar administrando líneas aéreas construyendo trenes digo construyendo aeropuertos en ese sentido líneas de ferrocarril en ya pronuncié todo en Yucatán y lo que queremos es regresarlos a sus facultades y una de ellas es el cuidar y proteger la soberanía nacional y hoy el territorio nacional pues ya no es soberano porque en buena medida está ocupado por la delincuencia entonces necesitamos policías con la capacidad técnica vamos a crear la universidad nacional para la seguridad necesitamos que todos los policías tengan pues una formación homologada que realmente les permita ser policías y vamos a duplicar el número de policías de entrada en los estados y municipios de alto riesgo si le vamos a apostar a las policías municipales no va a haber otra prioridad que fortalecer las policías municipales pero que ni crean los alcaldes que va a ser un cheque en blanco no va a ser un cheque en blanco esto nos requiere aportar más o menos ciento veintinueve mil millones de pesos al año para tener a todos los policías con un salario de al menos veinte mil pesos mensuales que es el salario digno policial que necesitamos pero además de tener un salario digno van a tener seguridad social van a tener crédito de vivienda van a tener seguro de vida por si llegan a fallecer que les permita realmente pues arriesgar la vida y no dejar desprotegida su familia y obviamente algo muy importante para que se mantengan en la policía para que cuiden a las familias mexicanas vamos a becar a sus hijos en cualquier universidad preparatoria pública o privada para que sean los propios hijos los que le digan al papá no te portes mal porque yo pierdo mi oportunidad de prepararme y la esposa y la esposa le diga no te portes mal porque estamos pagando la casa si los policías tienen casa propia tienen a sus hijos en buenas escuelas tienen un buen salario no vamos a tener a ningún policía fuera de la clase media porque aquellos policías que nos cuidan los deberemos de cuidar esta estrategia es central en mi nueva propuesta de seguridad pública es una estrategia clave que si si va a requerir muchos recursos pero miren tiramos 300 mil millones en un aeropuerto y no y y donde creen que esté mejor invertido el dinero en su seguridad en la vida de sus familias en su tranquilidad obviamente esto requiere que condujemos un acuerdo nacional con el congreso con los tres órdenes de gobierno para que lo podamos hacer realidad y que se evalúen estas estrategias en la cámara de diputados necesitamos recuperar el fortasec y el fortamun obviamente para que pueda haber las cámaras de seguridad para que pueda haber las patrullas necesarias pero bien auditado bien supervisado vamos a hacer una contabilidad en línea que ustedes les permita saber que en Ecatepec se apoyaron la compra de 200 patrullas y ustedes van a ver si efectivamente esas 200 patrullas están en Ecatepec y no están en el bolsillo del alcalde obviamente Bernardo lo dijo muy claramente justicia por eso vamos a duplicar los ministerios públicos vamos a trabajar durísimo también para fortalecer al poder judicial y que haya suficientes juzgadores pero también le vamos a quitar trabajo de más a los ministerios públicos fortaleciendo la justicia cívica yo creo profundamente en la justicia cívica y como jefa delegacional de Miguel Hidalgo lo hice lo hice desafortunadamente de una manera un poco atípica con el Periscope pero le tenían más miedo los vecinos al Periscope que a la policía con todo respeto y se me acabaron mis basureros clandestinos todo el mundo tiraba la basura donde quería y en el momento que los cachábamos que salían en la cámara y que los llevábamos a la multa los vecinos decidieron no tirar basura y hasta la fecha esos tiraderos clandestinos desaparecieron si se puede hacer justicia cívica pero tiene que hacer una justicia cívica realmente eficaz a veces cuando algunos jóvenes que bebían en la vía pública me llegó a tocar algún papá conocido me decía oye quiero sacar a mi hijo del torito déjalo ahí 48 horas y vas a ver que va a aprender como papás creo que a veces viene bien una reprendida al hijo a tiempo que después cosas inaceptables obviamente vamos a trabajar muy duro en la guardia nacional para que si sea guardia y para que si sea nacional me queda claro que hoy la guardia nacional nos ha quedado a deber pero yo no voy a hacer lo que han hecho en el pasado de desmantelar de tirar lo que se ha hecho he dicho claramente que lo que funciona se queda en ese sentido lo que más o menos funciona se corrige vamos a corregir la guardia nacional para que si investigue para que si pueda poner a disposición a delincuentes ante el ministerio público por eso nuestra idea es fortalecerla vamos con todo en el uso de tecnología y de inteligencia una de mis características es que soy una mujer relacionada a la tecnología a la inteligencia artificial donde hoy con buenos analíticos podemos prevenir muchísimo la incidencia delictiva pero sobre todo darle seguimiento con tecnología a los que cometan estos delitos sé que esto es algo polémico muy polémico me acompaña te llamas Mariana Zayda Zayda aquí está Zayda mataron a tu hija de 18 años no me puedo imaginar el dolor que tú sientes meses después sé que ya detuvieron al criminal pero si se va a una cárcel como las que hay ahora que parecen hoteles pues cuál sanciona a los delincuentes desde las cárceles están extorsionando desde las cárceles quien tiene dinero vive con comodidad necesitamos sacar a los principales operadores de esas células delictivas que están en las cárceles estatales que siguen delinquiendo que tienen a gente trabajando para ellos y esos personajes sí se van a ir a una cárcel especial porque necesitamos que se acabe la extorsión y hoy la extorsión se hace desde las prisiones ahí hay teléfonos o sea es tierra de nadie eso se va a acabar en coordinación con los gobiernos estatales pero yo estoy segura pero también aquellos criminales desalmados aquellos criminales como el que asesinó a Sofía en Fresnillo que la secuestró la violó la asesinó la tiró yo también lo quiero ahí ¿por qué? porque no se vale que esos personajes no tengan un castigo ejemplar tienen que saber que quien haga algo grave y delicado la va a pagar porque por eso hoy hay impunidad sé que esta esta propuesta no gusta pero de verdad lo que hemos visto del hacinamiento y del de que no hay control en las cárceles nos lleva a pensar que si necesitamos aplicar castigos ejemplares vamos a contener y a reducir a las organizaciones criminales más violentas estos personajes que asesinaron a 57 personas y las enterraron en una fosa clandestina en Hermosillo Sonora o el personaje que descuartizó a N número de personas que no sabemos porque ya el gobierno no dice y las puso en unas hieleras en Veracruz o el personaje que entró a Salvatierra y como lo corrieron de la fiesta mató a 11 estudiantes y sabemos quién es y está detenido y esos personajes tienen que ser sancionados por supuesto que vamos a garantizar la justicia cívica yo vengo de un pueblo de usos y costumbres donde la justicia cívica es clave donde la gente le tiene miedo al juez cívico porque a veces es mucho más complicado ante la comunidad tu honor tu castigo de que te pongan a barrer toda la plaza pública eso es más grave que te pongan una multa o una extorsión entonces en el tema de justicia cívica yo soy la autora de la reforma constitucional en materia de justicia cívica que está aprobada en el Senado de la República y que la Cámara de Diputados no la ha querido aprobar obviamente vamos a proteger los derechos humanos los derechos humanos van a ser clave si vamos a proteger los derechos humanos de las personas que son delincuentes yo no me atrevo a decir que me gusta la estrategia de Bukele no no hay cosas en las que de plano yo no coincido pero los derechos humanos de las víctimas ¿dónde quedaron? ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas? las víctimas siguen buscando justicia las más desbuscadoras siguen buscando a sus hijos y a ellas las vamos a atender vamos a atender a las más desbuscadoras todo el dinero que se encaute va a ser para fortalecer el fondo de víctimas y todos los niños que queden desamparados porque sus padres están desaparecidos o por feminicidio de las mujeres tendrán un apoyo económico para salir adelante por supuesto que sí vamos a seguir con los programas sociales que no les quede ninguna duda ningún programa social se va a quitar si los vamos a mejorar y esto lo saben el programa jóvenes construyendo el futuro seguramente se va a llamar sí 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 estudio y sí trabajo o algo por el estilo este porque sí les vamos a dar los tres mil seiscientos pesos y ellos van a aprender un idioma van a tener una certificación aprender a programar van a ir a hacer deporte van a tener clases de cultura lo que le hemos llamado las aldeas del saber que son espacios donde especialmente le vamos a poner atención a jóvenes de doce a dieciocho años en distintos temas deporte cultura habilidades digitales competencias laborales pero sí queremos que haya una contraprestación para los jóvenes no sólo queremos que tengan los doce meses de apoyo económico sino que después de esos doce meses esos jóvenes se puedan insertar plenamente en el mercado laboral o reintegrarse a la universidad o reintegrarse a la educación vamos a proteger a los periodistas y vamos a fortalecer la cooperación internacional si nos vamos a sentar con Estados Unidos a dialogar a platicar a crear instituciones binacionales en materia de aduanas porque yo no quiero que sigan entrando armas por lo tanto quiero que haya agentes mexicanos y haya agentes de Estados Unidos vigilando que no entren armas al país y que ellos vigilen que no mandemos y no importemos precursores químicos que están dañando no sólo a los jóvenes de Estados Unidos también están empezando el fentanilo a dañar a nuestros jóvenes mexicanos vamos a tener una cooperación frontal directa clara ustedes dirán ¿por qué yo puedo ser diferente? miren yo soy una mujer yo no sé si la doctora Sheinbaum haya sabido lo que es el asalto en transporte yo lo viví yo lo viví porque yo viví en Ixtapalapa tiro por viaje estaba remesa cuando llegué me bajaban de mi morral mi lana pero lo más grave viví un intento de violación y ese intento de violación como dijo me dejó con un miedo tremendo tremendo yo estuve a punto de regresarme a Tepatepec estuve a punto de dejar la carrera de ingeniería porque tenía miedo de salir a la calle afortunadamente me pude defender con un cautín con el que soldaba yo mis circuitos eléctricos pero ¿cuántas mujeres no simplemente son asesinadas? por eso yo sé lo que es estar en sus zapatos por eso yo sé lo que significa para ustedes vivir en Tepatepec y subirse con miedo al transporte público por eso yo quiero un México sin miedo a subirse al transporte público un México sin miedo a salir a la calle un México sin miedo a emprender porque la delincuencia te cobra el piso yo quiero un México realmente sin miedo a salir adelante y hoy la delincuencia nos tiene atrapados nos tiene inseguros nos tiene sin miedo tengan la certeza que la máxima prioridad de mi gobierno va a ser la seguridad pública la señora de enfrente ya dijo claramente que hay dos caminos uno que siga la corrupción y la impunidad y otro que vayamos por un México sin miedo yo los invito y yo celebro que cada vez más mexicanos estén abriéndose abiertamente a apoyarme porque están perdiendo el miedo tengan la certeza que vamos a ganar pero la gente tiene miedo en las encuestas de decir por quién va a votar porque tiene temor a que le quiten los programas sociales lo he dicho claramente la pensión de adultos mayores va a empezar a los 60 años porque hoy no hay y saben por qué va a empezar a los 60 años porque con el mismo dinero que había lo vamos a lograr porque estos zampones estaban robando el dinero de las pensiones Héctor de Maulión lo ha dicho claramente como había miles de personas cobrando la pensión y no existía para nosotros si van a existir vamos a hacer público a los padrones de beneficiarios para que todo mundo sepa obviamente cuidando los datos personales pero hoy son un secreto son un secreto porque estos bandidos mantienen en secreto todo para robarse el dinero entonces el dinero hay para la seguridad pública hay dinero para la salud hay dinero para la educación hay dinero para el campo lo que no vamos a hacer es seguir tirando el dinero al otarugo en obras faraónicas que cuestan cuatro veces el valor como el Tren Maya no vamos a tirar el dinero en una refinería que iba a costar 160 mil millones y ahora cuesta más de 400 mil millones vamos a gastar el dinero en la vida de los mexicanos en salud y en seguridad pública vamos a gastar dinero en la educación y esto nos va a permitir si hay seguridad y si abrimos la inversión a que hay energía eléctrica van a llegar empresas van a llegar empresas que van a generar empleo y estos jóvenes realmente que capacitemos y que certifiquemos en habilidades digitales en competencias laborales van a tener un empleo bien pagado ese es el camino para salir de la pobreza el camino para salir de la pobreza es que no te bajen tu celular que te costó tanto trabajo ahorrar para tenerlo que no tengas que comprar medicamentos que no le tengas que pagar a un doctor privado por eso también he establecido que además de la pensión los adultos mayores van a tener dientes me encontré una cantidad de adultos mayores sin dientes tremenda aparatos auditivos prótesis dentales y cirugías de cataratas porque en eso consiste ahí ahí vamos a poner el dinero en las personas en las familias entonces en ese sentido yo les pido que me tengan la confianza porque no es una ocurrencia de una servidora no no es que yo dije esto así lo voy a resolver leí con mucha atención los documentos de los especialistas y de otros especialistas estuve yendo a varios foros de seguridad y la decisión es necesitamos si fortalecer la guardia nacional mucho más importante fortalecer las policías municipales y estatales pero sobre todo no hay manera que un policía te cuide si él no está bien si él no tiene un sueldo digno y dónde lo podemos comprobar pues en los dos estados más seguros Coahuila y Yucatán Yucatán es el estado más seguro de México y Yucatán entonces yo ayer les decía que vamos a yucatanizar México no vamos a traer cochinita para todo el país lo que vamos a traer es la estrategia de seguridad de Yucatán que funciona yo ayer estaba en la noche en Puerto Progreso a diferencia de Fresnillo Zacatecas no manchen comercio en la calle la gente en la calle o sea vida pública la gente feliz contenta ¿por qué? porque la gente no tiene que encerrarse a las ocho de la noche eso es lo que vamos a lograr lo que enfrente nos ofrecen es más de lo mismo hacer el segundo piso de la 4T y ya sabemos cuál es el segundo piso de la corrupción de la impunidad la señora Shemba oigan bien dejó el noventa y nueve por ciento de los delitos sin castigar en la Ciudad de México ese es un dato oficial por eso delinquir en la Ciudad de México es tan común y el 36 por ciento de las defunciones no tienen causa cuando el promedio nacional es 6 por ciento están escondiendo los muertos para decir que han bajado la inseguridad y eso no se vale eso es engañar a los mexicanos tenganos confianza vamos a luchar vamos a trabajar vamos a difundir el mensaje porque vamos a ganar muchas gracias muchas gracias amigas y amigos que tengan un feliz regreso a sus actividades 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos 1, 2, 3 por ti 1, 2, 3 por mí y por México 1, 2, 3 por Sochi 1, 2, 3 por ti 1, 2, 3 por cien